que estén Gracias por ver el video 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 Good evening teacher Good evening Ok, very nice Ya vamos a iniciar Vamos a iniciar a las 8 y 5 Solo voy a terminar de hacer Ajustar unos detalles acá Para que iniciemos, ok Ok Perfecto Gracias por ver el video 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video 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 ¿Qué pasa? I came Good evening Good evening Good evening Good evening How was it today? Fine Thank you High five Thank you I'm fine 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 Thank you Ok Very nice Excellent I'm very nice Are you ready for the class? Sí, estoy. Ok, just give me a second. Ok, as soon as you listen to your name, please tell me present, ok? Álvaro Ernesto González Cruz. Present. Ok. Ok, César Manfredi Sánchez. Present. Ok. Denis Vladimir Pazquez Ramos. Present. Ok. Edgar Edemir Pineda Pineda. Present. Ok. Edwin Cristóbal Cruz Martínez. Present. Ok. Esmeralda Noemí López Artero. Present. Ok. Esmeralda Yamilet Abarca Tobar. Present. Ok. Estefany Carolina Santamaría Hernández. No, verdad. Giovanni Alexander Ramos Jiménez. Present. Present. Very nice. Very nice. Jocelyn Esmeralda Marimbonía. Jocelyn Esmeralda Marimbonía. Jonathan. Hello. Resen. Ok. Ok. Jonathan Salvador Zavala Zúñiga. Present. Present. Jorge Alberto Orellana Martínez. Present. Ok. José Daniel Juárez Valcáceres. José Daniel Juárez Valcáceres. Jocelyn Violeta Rodríguez Salgado. Present. Ok. Mario Oswaldo Martínez Mejía. Present. Ok. Milton Antonio, Anthony Rodríguez Murillo. Milton Anthony Rodríguez Murillo. Nelson David Tejada Martínez. Roberto Carlos López Escobar. Present. Ok. Roxana Janet Hernández de López. Present. Ok. Wendy Elizabeth Calix Quintanilla. Present. Ok. Joel Moisés Díaz Quijano. Present. Miguel Ángel Espinosa Ramírez. Present. Present. Miguel Ángel Espinosa Ramírez. Melisa Esther Orellana Rivas. Present. Present. Ok. Perfect. Vamos a ver entonces, students, a ver si recordamos un poco sobre la última clase. What do you remember? ¿Qué recordamos? ¿Qué fue lo que estuvimos haciendo en la última clase? Question con do. Questions. Con do y dos. Con do y dos, ¿verdad? Ok. Muy bien. Perfect. ¿Hasta qué actividad llegamos? Vamos a ver. Hasta la actividad número cinco de la página veintiséis, ¿verdad? Yes. 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 Ok. Perfect. Con esta actividad, ¿se recuerda que trabajamos esta actividad de escribir daily routines sobre alguien, ¿verdad? Una tercera persona. Y acá, como nosotros hacíamos las preguntas. Do you remember? Yes. Ok. Para forma de practicar esta respuesta que se tenía acá. Luego también nos tocaba venir a chequear cuál era la pregunta que le correspondía, ¿verdad? A cada una de estas. Yes. Ok. Do you all finish? Yes. Ok. Perfect. Vamos a ver entonces. Estas otras sí las evaluamos, pero estas creo que no las revisé, ¿verdad? ¿Verdad que no las revisé? No. Creo que no. No. Ok. Muy bien. Excelente. Vamos a ver entonces acá, veamos que tiene Jocelyn, Esmeralda, Marín, Bonilla. Porque hay dos Jocelyn, ¿verdad? Y hay tres esmeraldas. Ok. Ok. Yo soy una de las dos. Ok. Muy bien. Ok. Ahora, ¿me regala el nombre de la persona con quien usted trabajó? Con... Sí, Carlos. Creo. Ok. Muy bien. Perfecto. Vamos a ver. Bueno, ustedes me van a practicar una pregunta relacionada, por ejemplo, a la actividad que tenían acá, ¿verdad? Y van a mencionar el nombre de quién es, sobre quién hacen la pregunta. Por ejemplo, Roberto le va a preguntar a usted, usted le responde, luego usted le responde una de las suyas a Roberto. Ok. Ok. Perfecto. Ahí ustedes decían quién inicia. Ok. Empiezo yo, si quieres, Roberto. Claro, está bien. Ok. Yo le hago la pregunta y es la respuesta. Creo que sí. Así era, ¿verdad? Yes. Ok. ¿Does Kevin work every Saturday? Eh... He works... Eh... No lo he confundido. Sí. He works... Eh... He works every Saturday en Academia Europea. Excellent. Very nice. Good. Ahora, Roberto, usted una pregunta a ella, pero de diferente, ¿verdad? De las otras que tiene abajo. Ok. Eh... Quiero ver... Does she send money emails to customers? No, eran de las mismas, de la actividad 2, ¿verdad? De la 2 y la 3. Quiero ver. Sí, sí, correcto. Ajá. Se pasó para la otra. Ok, ok. Sí, 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 tienes razón. Ok, permítame. Sería... Does he works... As teacher... No, perdón, esa es mía. Does he work in a fobial every day? Yes. He's... He works in... In a fobial every day in the morning. Ok, perfecto. Very nice. Ahora, por ejemplo, Wendy, ¿con quién trabajo, Wendy? Sí. Hola. Vengo llegando. Deme unos 10 minutos, por favor. Ok, muy bien, Wendy, no hay problema. Me llamo Alejandro, ahorita vengo entrando casi. Ok, perfecto. Vamos a ver, Dennis, ¿con quién trabaja usted, Dennis? Para serle sincero, ahorita no me acuerdo. Ya se le olvidó. Sí, sí. Ok. Very nice. Perfecto. Vamos a ver acá. Jorge, ¿con quién trabaja usted? ¿Con Roxana? ¿Con Roxana? ¿Con Roxana? ¿Con Roxana? Ok, muy bien, perfecto. La misma dinámica. Ok, este... Pregunta, ¿verdad? Uno pregunta y el otro responde, ¿verdad? En base al cuadro que llenaron cada quien ahí, referente a la teleactivity. Ok, este... Ahorita, este, sería para Roxana. Dos, Rosa, ¿reads the newspaper in the afternoon? Ok, Roxana. No tengo esa clase, se me ha perdido, lo ando buscando. De la que trabajamos el viernes, el cuadro, este que están presentando acá. Pues sí, pero ahí ha notado. ¿Lo perdió? Sí, se la comió el perro, que no tengo. Ok, very nice. Es la página 25 del libro. Sí, pero, o sea, yo lo tengo. Él no tuvo un cuaderno. Ah, o sea, este, este, este. Pero no lo hay uno. No tengo nada, yo no sé ni qué puse. Ok. Very nice. Hola, a nosotros. Ok. En lo que Roxana la encuentra, vamos a ver si Melissa, ¿con quién trabaja usted? Con Giovanni, creo. ¿Giovanni? Sí. Ok, Giovanni. Creo que no está ni conectado. Ok, very nice. Perfect. Vamos a omitir esta parte de la actividad, entonces. Sí. Muy bien. Vamos a ver en esta parte de las preguntas que teníamos que formular. ¿Verdad? Para la number one. Dice, yes, he does. He fixes the AC on Friday. ¿Cuál era la pregunta? Does he fix the AC on Friday? Muy bien. Does he fix the AC on Friday? Very good. Number two. Yes, she does. She sends many emails to customers. ¿Cuál sería la pregunta? Does she send many emails to customers? Ok, very nice. Vamos con la number three. No, she doesn't. She cleans the first floor only. Ajá. ¿Qué pregunta tienen para eso? Does she clean the first floor only? Ok, muy bien. Excellent. Solo recuerde que en la pregunta no llevamos la palabra con S, ¿verdad? El verbo. Solo es la respuesta. Ok, number four. Yes, he does. Eddie keeps tracks on the cells. Does. Eddie keeps tracks on the cells. Muy bien. Excellent. Very nice. Very good. Perfect. Ok. Ahora vamos a una última actividad. La que vamos a trabajar. Esta sí va a ser para este momento. Yo les voy a dar alrededor de unos 15 a unos 20 minutos por mucho. ¿Verdad? Para que trabajemos esta actividad. Es, en este caso, para escribir, ¿verdad? La daily routine de un compañero o de una compañera. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, quiere decir que la vamos a hacer en tercera persona. ¿Verdad? Porque vamos a hablar ya sea de él o de ella. Si a mí me tocara, por ejemplo, trabajar con Esmeralda y Amiret Abarca. ¿Verdad? Yo voy a escribir acciones como, por ejemplo, She wakes up at 5 am. Coma, ¿verdad? Luego puede escribir, She plays, perdón, aquí, play soccer, every Saturday, por ejemplo. Y así sucesivamente. Las vamos a ir separando por common, ¿ok? Estos son ejemplos. Como voy a ir trabajando en tercera persona, significa que yo acá, ¿verdad? Tengo que utilizar con S el verbo. S. ¿Verdad? Sí. Ok. ¿Questias? No. No. Ok. Los que están solo conectados y no van a estar participando. Quisiera saber para no colocarlos con alguien que esté en la clase, ¿verdad? Para que después no se quede sin participar. Sí, Melissa. Yo sí voy a participar. Ok. Wendy, muy bien. Mi pregunta era cuántas actividades hay que escribir de la persona. Ah, ok. Muy bien. En este caso puede ser, por ejemplo, tenemos que agregar normalmente desde que se levanta hasta que se va a dormir. Ahí ustedes deciden, ¿verdad? Pero no me voy a poner que solo se levanta, se cepilla, come y se va a dormir. Sino que agreguémosle algo extra, ¿va? Para que no me van a decir, no, teacher, usted dijo desde que se levantaba hasta que, ¿verdad? Se dormía, ¿no? Tienen que escribirme ahí unas oraciones por lo menos. No creo que hagan menos de diez. Me imagino que tienen que hacer más porque van a describir lo que se está haciendo durante el día, ¿verdad? Ok. Entonces, quiere decir que si yo trabajo, por ejemplo, con César, César va a describir mi rutina diaria porque yo le voy a dar a él qué es lo que hago. Y él lo va a hacer en tercera persona porque me lo va a decir a mí antes. Ok. Luego, yo voy a hablar sobre las rutinas que César hace porque yo le voy a preguntar a él y yo voy a escribir, ¿verdad? ¿Qué es lo que César hace? Porque yo tengo que exponerle al teacher sobre las actividades de César, ¿verdad? Ok. Es en tercera persona. Recuerden, utilizar lo que es el tema de la regla, ¿verdad? Para cuando estamos hablando es el tema de la regla. ¿Qué se utiliza en tercera persona? El verbo que le agregamos S, E, S, ¿verdad? A lo que es el verbo. Verbo. Y, en el caso del que va con Y, con I, S. Muy bien. Ok. Edgar dice que en unos 15 minutos. Muy bien. Excellent. Ok. Los demás, Edwin. Yo estaré solo conectado. Ok. Muy bien. Perfecto. No hay problema. Recuerden que también las tareas de clase son evaluadas, ¿verdad? Ahí van parte de lo que es para lo que es su nota final. Ok. Vamos acá. Joel Díaz. Ok. Perfecto. Vamos acá. Miguel, usted viene conduciendo, ¿verdad? Creo que lo veo que viene en el vehículo. No sé si viene como pasajero o viene conduciendo. No sé si viene como pasajero o viene conduciendo. Ok, ya los estoy ordenando y en momentos voy a enviarles ahorita lo que es la actividad para que ustedes la empiecen a realizar, ¿ok? Ok, ahí vamos. Gracias. Más o menos. Bueno, empezamos entonces. Les voy a compartir una presentación que tengo por acá. Quiero ver. Tal vez nos ayude. Ok. Gracias. Pueden ver. Sí. Esto es mi rutina diaria. First, I get up early every day at sometimes at 5 o 4 a.m. El teacher. Yes. Hi, teacher. ¿Cómo vamos con ese proceso? Ahorita, es que lo chistoso es que ella es mi compañera de trabajo. Entonces, por primera vez nos toca trabajar juntas, así que... O sea que por primera vez compañeras en doble sentido. Yes, así es. Es que miraba yo ahí a Daniel Balcáceres, no sé si iba a estar juntamente con nosotras. Pero creo que no... No va a participar. No, Laura, no se ha... No ha aceptado la invitación. Ah, ok, perfecto. Entonces iniciamos nosotras dos, ¿verdad? Sí, sí, él no está todavía ready, inician ustedes. Ah, ok, perfecto. Ok. Bye, Roxana. Dime tus actividades diarias. ¿Daniel? Yes, ok, very nice. ¿A qué hora se... Eh, seven, seven, seven ayer. Hola, tichera. Creo que así como por partes, ¿verdad? No es una sola explicación. No, no. Eh, por ejemplo, ¿qué más, qué más hacer? O sea, después de... Podrías ponerle... Bueno, tratemos en inglés, ¿verdad? Ajá. He brush my... Eh, ¿cómo sería? El cepillo a sus dientes. Ah, I brush my teeth. He brush my teeth. Her teeth creo que sería. Ah, no, pero tú dices en primera persona y yo voy a tratarte. Ah, ok. Entonces sería... Ay, brush my teeth. Siempre me acuerdo. Quiero ver cómo se escribe brush. Y tendría que llevarla. Por favor. La es. Ajá. Y... Y... Podría asistir. Sí. Sí. Llevas. Sí, Llevas. Sí. A la recepcionista para que ella esté pendiente avisando y que después ella pase el reporte para yo poder evaluar. Ok. ¿Tomas algún refrigerio en la tarde? ¿Tienes café de café? Solo otro café. Otro café con pan. Otro café con pan. Otro café con pan. ¿Tienes café con pan. Sí. Ah, ok. O sea, levantarte. Ay, solo una S. El app no llevaría S. Sí. Ajá. ¿Tienes café? Sí. ¿Tienes café de café? Sí. Pero la S sería, sería... En el Get, creo yo. Es... S, ¿verdad? ¿Tienes café de café? ¿Tienes café de café? Solo la S Only S Ah, ok Me asustó Ya ven que siempre voy como fugitivo No dijo que estaba grabando Se lo quitó, verdad Para que no demos cuenta Como no, si dijo Lo que pasa es que siempre voy con la cámara apagada Porque si a veces escuchan Pero no notan que estoy Y a veces Como ven Entonces hay algunos que yo llego Y tal vez no están trabajando directamente en la tarea Y ya cuando me ven Empiezan a trabajar, entonces por eso hago Ese tipo de Ok Bueno y hoy quedaron Amba Jocelyn Y las pocayas nos dejó juntas O las dejó juntas Ella trabaja conmigo y no sabía que me llamaba Jocelyn Y no sabía En la misma empresa Pero es que a ella la conocemos por Violeta En el trabajo Y hasta que entramos a la clase Me di cuenta que se llamaba Jocelyn Pero ¿Y cuánto tiempo tienen Jocelyn de trabajar juntas? Tres meses Acabo de llegar Casi ni me relaciono mucho con ella Igual estás por eso Ok Pero ya el inglés la viene a relacionar Sí Ah sí Ya no podemos dar golpe en las tareas Sí Ella es más aplicada que yo en el libro Ok Muy bien Vaya Vaya Luego sería Bañarse No Ajá Take a shower Ajá She take A shower Sí Faltan dos Faltan dos Dos Este Juego fútbol los domingos Juego fútbol los domingos Juego fútbol los domingos Juego fútbol los domingos M Ahora las practicamos en inglés ¿Verdad? Paseamoslas a inglés para que practiquemos Ajá Gracias ¿Quieres conocer, Juan? Sería la primera He travel every day He travel every day He has 13 minutes Sí, 30 minutes He lives in his mind He lives real porque es tercera persona Sí Lives in some 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 Booth works In In Armenia In Armenia, sí Ok He launches He launches A hat No encuentro el tapón Se dice A 12 12 Bien Sí Places He places soccer on Sunday yes y la terrestre la última sería he sleep sleep at 11 p.m. yo me acuerdo que hay una regla para decir 11 de la noche 12 es que si dice si son las 11 en punto es 11 o'clock no son las 11 no estamos hablando de las 11 en punto pero es que si son las horas enteras por ejemplo si quiere decir las 11 en punto si es 11 o'clock pero luego si se van pasando 5 o 10 minutos ya es 11 11 ok es correcto también la otra forma que dice Wendy es que por ejemplo para decir mediodía o medianoche es que hay una forma por ejemplo si ustedes dicen mediodía ¿verdad? se dice at noon at noon ¿verdad? ahí se les envía ahorita al chat si ese es mediodía ¿verdad? sí y si es a la medianoche se dice at midnight a medianoche ajá midnight pero eso sí es a medianoche ¿verdad? pero si digo 11 de la noche no tengo que ponerlo no ahí solo pone el PM PM ajá solo mediodía es número sí correcto y lo que le decía a Mario cuando es 100 puntos se dice o'clock oh sí ok ok sigamos practicando claro como digo me voy a parar me voy a dormir me voy a dormir me voy a dormir he go he go to the bed se va a la cama and he go to a sleep ajá se va a dormir he he go he goes to a sleep he goes he goes he goes to a sleep to a sleep a qué hora se va a la cama sometimes 11 o 12 11 o 12 a la noche a veces no no he goes to a sleep by y finish ok oh hubo bastante ok lo que alcance a tomar he wakes up at 4 a.m sometimes he does one or exercise he take a shower he brushes his tits he get dressed he drives one hour for his job in his jobs released more activities he shared reports shared emails and other activities he takes his lunch at 12 and 12 in middle day he brush here his teeth again at 3 p.m drinks his coffee at 5 p.m leave work he no no work at 6 p.m he drives one hour again for his house at the 8 p.m take his English class and take your and take his dinner and he's got to sleep at 11 p.m sometimes ok no sé si escribí bien o hacer así de ir she calls no pero puede ir de 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 cambiarse para irse rumbo al trabajo ahí es donde ella pasa desayunando vaya es después de que ella se cambia bueno después que vos te cambias get perfect este pasas qué decís comprando un café un atol de maíz tostado para poner es bola no sé mamita pero así que ahí pone lingüe profesional tiche cómo se dice atol de maíz tostado atol hola cómo se escribe en inglés atol de maíz tostado es que esa es una expresión nuestra verdad ajá entonces ahí nosotros decimos atol nosotros que decimos atol de maíz tostado pero en realidad es un atol 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 lo mismo porque es un nombre propio ah ok 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 she is very fast comprar she is porque fíjate que hola tiche entonces porque hello hello cómo vamos aquí bien mire son son muchas actividades son muy poquitas yo creo mientras más hagan mejor porque ustedes las van a practicar y van haciendo lo mejor que se puede sí solo una pregunta en esta tenemos duda honestamente no recuerdo la regla pero no sería si finish se escribiría así como él finaliza así como está ahí la regla dice todos los que terminen con s doble s ch sh x se les agrega s la regla dos ok pero si usted se fija hay tres verbos a los que usted le hace falta agregarle la s i work i work y take takes ok muy bien en la primera en la primera columna ah también la tercera takes breaks ok muy bien ok yo creo que por ahí no pero que otra forma podemos para frasear por ejemplo como él recibe clases online o algo así en línea bueno al final siempre sería el take porque recibirme imagino que de paquete creo algo así verdad ajá como vamos pues ahorita nada más hicimos unas oraciones en español con toda la rutina que hacemos diariamente y ahorita estamos tratando de formular las oraciones en inglés es como que ahorita agarramos conversación con confianza y nos dijimos nuestra rutina ahí empezó me dijo su rutina ahorita yo acabo de terminar de hacer rutina y ahorita estamos empezando a formular este las oraciones bueno yo ahorita la que tengo es melissa wake up at 4 a.m she takes two autobuses for gold bueno pero ahí voy practicando pero sí trabajo o sea todo eso ahorita lo estamos formulando haciendo las oraciones perfect muy bien vamos a ver melissa wake up and she takes get out get out home get out get out get out 5 a.m luego 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 si sería ¿Cómo es preparar? Teinarse, cambiarse, levantarse. Ah, bueno, levantarse. She gets up a la misma hora. ¿Falla bien? O sea, me levanto y directo a preparar desayuno. ¿Hacer el desayuno? Sí. Ok. Sí. Ah, Jules. 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 Y luego, she cooks dinner for family. Uh-huh. She cooks... ¿Cómo es? She... She cooks... She cooks... She cooks... Diner... Diner for family. Diner for family. Dinner. 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 Dinner for the family. Yes. Dinner. Dinner for dinner. Dinner. Dinner for family. Y... La última... She goes to... She goes to at 11 p.m. Okay. Hoy voy yo. He travels... Every day... 30 minutes. He lives... In Sonsonate... Woodworks... In Armenia. Your lunch... At noon. He plays... He plays... He plays soccer... On Sunday. He... Flays... O flies... No sé cómo se dice... Sleep... At 11 p.m. Sí... Sí... Ya terminé... Sí está bien... Lo escuchó bien... Sí, sí... Está bien... ¿Qué más? Hoy la otra vez... Usted... Está bien... She wakes... She wakes up... Every day... Every day... Show where... Show where... Wakes... Wakes... Wakes up... ¿Verdad? Wakes... Wakes... Wakes up... Every day... Show where... Wakes up... Wakes up... Okay... Si quiere vamos one y una... Para que no nos... No aburramos... Wakes up... He travels... Every day... 30 minutes... How do you say? She... She goes... She goes to work... In the morning... He likes... In Sonsonate... Woodworks... In Armenia... Okay... Jures... Jures... Lunch... At... At noon... At noon... Okay... Jures... Lunch... At noon... She cooks... She cooks... She cooks... Dinner... For family... She plays... Soccer... On Sunday... 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 Mm-hmm... She... She goes to... At... 11 p... M... He... 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 He flies... He flies... He sleeps... At... 11 p... 2, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 3, ¿Después? No sé qué hago, hago las tareas de la lista. ¿Cómo se puede decir? ¿Después no podemos pasar al almuerzo? Ah, pues, al almuerzo. A las 12 y 15. Bueno, a las 12. Creo que ya me pasé de las 10 y todavía vamos a mediodía. Después sería... ¿Con quién estaba usted, Esmeralda? ¿Hola? Hola, no recuerdo, teacher. ¿Era con Roberto y Dennis? Creo que sí, 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 creo que sí. ¿Eran tres los que estaban? Sí, éramos tres. Roberto y Dennis, ok, ahorita. ¿Era con Álvaro y César? Ay, no recuerdo, teacher. Vale, le voy a mandar ahí, si no es ahí, después llega. Ok. Ok, ya le envié, ahí está, perfecto. Aquí era, teacher, gracias. Ok, perfecto. Gracias. Ya están haciendo el de... Sí, goza, repítale, Álvaro. Ah, va. Bueno, el primero era... Me pensaba que... eh... He... wake... wake up... at... five... five a.m. ...e.m. Mm-hmm. Uh-huh. Everyday. Every day. Mm-hmm. Ahí he take a shower. Uh-huh. Take a shower. he take a breakfast he drive in my car for one one for one hour yes well I have a companion that is in the maintenance electric and he worked electrical maintenance 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 Electrical Maintenance Electrical Maintenance Maintenance Listo De ahí pues Digamos que Regreso a casa También ¿Verdad? He He returned No He returned He left his job At Five 30 minutes You returned At my house At home At home ¿A qué hora? Estoy llegando más o menos Tipo Como es Seis y media 6 p.m. 6 p.m. 7 p.m. 7 p.m. 7 p.m. 7 p.m. 8 p.m. 8 p.m. 8 p.m. 8 p.m. 9 p.m. 10 p.m. 10 p.m. Gracias. 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 Very nice. Hoy sí todos terminaron, ¿verdad? Yes. Ok. Very good. Excellent. Muy bien, Edgar. Ya Edgar también dice que está listo para la próxima actividad que vamos a tener. Ok. Very nice. Ahora vamos a escuchar, por ejemplo, yo voy a mencionar el nombre de uno de ustedes, pero ustedes me van a describir la actividad o la daily routine de su compañero, ¿ok? Ok. Ok. Very nice. Vamos a empezar con Mario. Ok. Ok. Yes. Lo escucho. Yes. Este… Estuvo en el grupo con Wendy y le puedo decir, ¿cómo se llama Mario? Voy a mencionar algunas de las rutinas de ella. Numeramos cinco. Number one, she wait up every day, shower dirty. Number two, she goes to work in the morning. Number three, she launch at noon. Number four, she cooks diner for family. Number five, she goes to bed at 11 p.m. She goes to bed at 11 p.m. Yes. Okay, solo cinco por cada uno hicieron? Yes. Ajá, le faltaron otras cinco. Faltaron diez, mínimo. Okay, very nice. Okay, perfecto. Solo en la parte de lunch, she has lunch. Recuerden que tiene que ir combinado con el have, pero cuando utilizamos tercera persona llevamos el has, she has lunch. Okay, ajá, 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 okay, very nice. She has lunch. She has lunch. Okay. ¿Cuándo es él? Hola. She has, porque está hablando de ella, y cuando es, ya sea de ella o de él, siempre utilizamos el has. Entonces se dice, he has. También, correcto, he has, sí. Okay. El yours no se usa. Lo puedo utilizar, por ejemplo, si ella le hace algo, ¿verdad? A usted, ¿verdad? Pero digamos que alguien más lo menciona, por ejemplo, yo le digo a, digamos que Wendy le prepara la comida a Dennis, ¿verdad? Pero yo estoy hablando con Dennis, entonces le digo, oh, Dennis, Wendy prepares, ¿verdad? O cooks, dinner for you, ¿verdad? O, Wendy cooks your dinner, ¿verdad? Y le digo que Wendy le prepara su cena, ¿verdad? En este caso a Dennis. Pero es una combinación diferente. En este caso, como es descripción directamente de una tercera persona, no lleva el your, sino que el his, cuando es masculino, y el his cuando es femenino. Ok. Ok, muy bien, perfect. Vamos a ver ahora, vamos a escuchar, mejor dicho, a ver, digo, yo ya sé escuchar. A César. Good evening, good evening, everyone. Ok, let me, let me tell you, the daily routines of Meralda Noemi. Hola, she waits up at 5 a.m. every day, she takes a shower, then she brushes her teeth, and she prepares her breakfast before going to work. She gets dressed and then she goes to school. She is a teacher and in the school, she starts the class. She takes, she takes a notebook, she plays with her students, and sometimes, sometimes, and she made, a little scientist laboratory. She leaves her work at 1 p.m. and then she arrives, she goes to, she goes, she goes, he's home, and she prepares her lunch, and she she rests a bit, almost 30 minutes, and she returns to a school in the afternoon. Okay, muy bien, César, excelente. Una descripción bastante completa, ¿verdad? That's very nice. Okay, perfect. Vamos a escuchar ahora a Melissa, Esther, ¿con quién trabaja usted? Yo trabajé con Jorge. Okay, muy bien. La rutina de Jorge es la siguiente. Jorge he got at 12 at 5 in the morning. He gets ready for work. He leaves on his walk to the pool at 6 a.m. taking two vows. He walked into work at 8 o'clock, but he arrives at 7 7.30. 7.30. He has time he had his breakfast. Can you work routine daily games? In his routine, ¿verdad? Yes. Okay. Okay. Review by a declaration and a closing. He checked that there are no duplicate accounts. He goes back home at 6 p.m. He walks two kilometers to the bus. He receives in the class at 4 of 8 p.m. to connect to right time. Okay. Muy bien. Excellent. Very good. Perfect. Vamos a escuchar ahora a una de las dos Jocelyn. Vamos a ver. Vamos escuchar a Jocelyn Esmeralda. Llegamos hasta mediodía con la rutina de ella. Okay. mediodía. Sí. Ya no podemos continuar más. Okay. She wakes up at 5 a a a a a a a she get up at 5 a.m. She prepares her breakfast. She takes a shower at 5 30 a.m. She gets dressed. She has breakfast. She brushes her teeth. She comes here. She goes to work at 7 a.m. She sends emails. She makes a work list. She has lunch at 12 p.m. She watches videos the rest of the break. Okay. Very nice. Excellent. Ahora vamos a escuchar a Roxana y a net. espéreme tantito que estoy con teléfono y esta cosa no la puedo manejar. Okay. Very nice. Oh, sí, verdad. Ay, se me cae. Se me cae. Se me cae. Ahí está. Okay. Perfect. Eh, he said she wakes up and 5 a.m. 5 a.m. She does take a shower. She heads to work. She gets dressed to her workplace. She hits breakfast. And they continue showing. she does cleaning in her work area. She receives customers. She finishes his work working day at 5 p.m. She comes home and receives her English language class. Okay. Very nice. Excellent. Thank you. Vamos a escuchar a Wendy. Hola. Okay. Estaba complementando las 10 que no oí. Ah, okay. Very nice. Bueno, entonces voy a pesa. He gets up every day to work. He makes your break path break path. And he travels every day 30 units. lives in son sonata but work in Armenia. He has lunch at noon. He plays soccer on Sundays. He flies as he flies asleep at 11 p.m. Okay. Very nice. Very good. Excellent. Vamos a escuchar ahora a Esmeralda. Noemi. Okay. Hola. Andaba perdido. Sí, es que como hay tres Esmeraldas. Sí, no, yo fui la que me perdí. Okay. Sí, me perdí un ratito, entonces no, no, creo que no completé la rutina de Álvaro, me tocó con Álvaro y con César, pero la de César creo que logré. ¿La tiene completa? Sí, creo que puede completar. Okay. Entonces, daily rutina de César, he wake up at 4 a.m. sometimes, he does one or exercise, he take a shower and brush your teeth, and brush his teeth, he again, a job, and his job release more activities, he check reports, check emails, and other activities, activities, he take a lunch at 12 in the middle day, he brush his teeth again, at 3 p.m., drink his coffee, at 5 p.m., leave work, at 6 p.m., he drives one or again for his house, for his house, at the 8 p.m., take his English class, and he goes to sleep at 11 p.m. sometimes. Okay, very nice, very good, perfect. Solo en algunos par de verbos se le fue a utilizar la regla, por ejemplo, braches, wakes up, okay, nosotros sí, escuché Ahorita corrijo. Very nice. Okay, y el otro posesivo, sí, usted mismo identificó que era his, verdad, que la tenía your, okay, muy bien, excellent, vamos a escuchar un par de participaciones más, vamos a escuchar a Dennis. Hola, hola, bueno, my partner was Roberto, Roberto's daily routine is he wake up at 7am o'clock, he brush his teeth, he takes a shower, he has a breakfast, he drives to his work, he works in customer service, he drives, come back his home, takes English class at 8pm o'clock, he watches TV after class, is all. Okay, very nice, very good, perfect, vamos ahora a escuchar a Jorge, Jorge, se quería salvar, ¿verdad? Okay, este, a mí me tocó con Melissa, este, bueno, Melissa wake up at 4am, she leaves her house at 5.15 and take tow buses, normally she takes two hours to get to her works, most of the time she only has a coffee with bread for breakfast, for lunch time, does not have a specific time, Melissa works as accounting assist in the adverse agency, leaves work at 15.13 p.m., and again her return home is two hours, already at home she connects to the English classes, at the end of her classes, she prepares the things for the next day, she goes to sleep at 10.45 p.m. okay, very nice, excellent, very good, vamos a escuchar a Álvaro, good evening, good evening, voy a presentar a don César Manfredi, excellent, he he wake up at 4 p.m., he does exercise one or he take a shower, he brush her teeth, he gets a dress, he drives his job, he checks a report email and other activities, he takes his lunch 12 middle day, he takes a coffee 3 p.m., he leaves a ward at 5 p.m., he drives at home for one or he takes online class in English, he reads a book, he goes to sleep 11 p.m., hokey, excellent, very nice, muy bien, bueno, pero solo creo que solo me queda Esmeralda y Jocelyn, vamos entonces a escuchar Esmeralda y Amilet, porque ahí creo que solo Jocelyn me quedan ya los que participaron, ¿verdad? y Roberto. de rutina me tocó Roxana ok she wakes up 5 a.m., she takes takes take a shower, she get dressing, go to her workplace, she has an atoll for breakfast, she does the cleaning in the work area, she the receive customers, she finished her work day at 5 p.m., she arrives home at 8 p.m., she received her English language class. ok, very nice, very good, Jocelyn, Violeta, me me tocó Jocelyn Esmeralda ok, entre Jocelyn y Jocelyn ok, she wakes up at 6 30 a.m., she gets up at 6 30 a.m., she takes a shower at 6 40, 3 a.m. time a weekend, she rushes the thing before after breakfast, she goes to the work at 7 a.m., she sends emails, she has lunch 12 p.m., she does homework, after she washes video on the computer, she goes back to work at 1 p.m., she makes documents for customs. a.m., nice, perfect, Roberto Carlos, right? Okay. I mean, to call a daily routine the Venice, a Dennis wakes up at 6 a.m., he has a breakfast, he brushes his teeth, he takes a shower, he turns on his computer, he works in software development, creo que así es, he finishes works at 4 p.m., he takes online class between 8 p.m. 10 p.m. Okay, okay, very nice, perfect, very good, okay, muy bien, debo decir que vamos bien porque estamos utilizando bastante bien lo que es la regla, ¿verdad?, de los verbos con terceras personas, que eso es una de las partes importantes que teníamos que dominar en este tiempo, y estamos utilizando también las horas, tal vez lo que no utilizamos fue lo que vimos para decir once a time, twice a day, three times, etc., todo eso no lo utilizamos, ¿verdad?, porque lo utilizamos más que todas las horas, pero va a ser de ir acostumbrándonos, lo bueno es que bastante bien estamos aplicándolo, hay algunos verbos que todavía se nos van por alto, ¿verdad?, de agregarles la S o de agregarles ES, pero por el momento vamos bastante bien, ok, ahora vamos a hacer la última actividad, porque recuerden que estamos ahorita en parte terminando la unidad, entonces, y necesitamos que todo quede clarito antes que pasemos a la siguiente que ya trae otro grado de dificultad, ¿verdad?, muy bien, la siguiente actividad está bastante práctica, ok, esta es, aquí tenemos por ejemplo, ¿verdad?, estas ocupaciones, estas ocupaciones, software engineer, human resource specialist, financial analyst, insurance agent, bookkeeper, digital marketing manager, ¿se recuerdan que cuando ustedes iniciaron esta unidad tuvieron que completar, ¿verdad?, sobre lo que algo que decía de estas ocupaciones, creo que todavía estaban con la otra teacher, ¿se recuerdan? Sí, ¿verdad? Sí, sí, ok, perfecto, entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Acá usted va a realizarle, ¿verdad?, las preguntas a uno de sus compañeros, usted por ejemplo, ¿verdad?, tiene estas ocupaciones, usted tiene que crear esta pregunta para su compañero, ¿cómo crearía una pregunta usted para su compañero con este tipo de situaciones? Digamos que queremos crear una con software engineer, ¿cómo sería la pregunta? does he works a software engineer, does he works as software engineer, engineer, ok, muy bien, excelente, does he works, así con s en el verbo, work, creo que no lleva s, sin s, ¿verdad?, recordemos que solamente es en la oración afirmativa, does he work as software engineer, muy bien, excelente, ok, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá?, crear este tipo de preguntas, ¿verdad?, pero, pero, lo que ustedes van a hacer acá es que en vez de poner he o she, van a poner el nombre de un compañero o compañera, por ejemplo, does, digamos, Carlos work as software engineer, does Carlos work as software engineer, ustedes generan esta pregunta, ¿verdad?, y se la van a hacer a alguien más, porque están preguntando por Carlos, es como que, digamos, Carlos está en mi grupo, y está Mario, ¿verdad?, pero entre Mario y yo nos estamos preguntando por Carlos, que si él trabaja como un ingeniero, ¿verdad?, en software, entonces Mario me va a decir, no, he doesn't work as software engineer, o me puede decir, yes, he works as software engineer, ¿verdad?, esto ya es en terceras personas, por eso ahorita se van a ir a trabajar en equipos de tres, ¿verdad?, para que se hagan preguntas en terceras personas, o sea, van tres, pero la pregunta que yo haga a Carlos, no va a ser para Carlos, sino que va a ser dirigida sobre mi compañero, en este caso, que digamos que Mario también está trabajando con nosotros, yo le voy a preguntar a Carlos por Mario, Mario y a modo de utilizarlas en terceras personas, las respuestas no las vamos a escribir, sino que tenemos que hacerlas, producirlas sin escribir, a modo de que nos acostumbremos a aplicar las reglas sin escribir, lo que sigamos a escribir va a ser la pregunta, ¿ok? ¿Está clear? Sí. Sí. Ok, perfecto, recordemos que es un speaking practice, ¿verdad? Vamos a llevar speaking y vamos que es comprehension. Ok, vamos a ver acá entonces, los break-up rooms. Ok, vamos a ver acá. solo estoy ordenándolos todos siempre por según los que están activos. Ok. Ok, ok, Giovanni, ¿usted ya está activo? No, verdad. Ok, aquí, sí, son. Ok, va a haber un equipo que se va a ir de cuatro, ok? Ok, ahí vamos. Gracias. Ok, entonces vamos a ver ahorita si puedo compartir la pantalla. Quiero ver, solo quiero buscarla. Acá está. Ahorita comparto. Ahí estamos. Ok, este... Aquí vamos a poner los nombres. Hacemos individuales y hacemos... Vean, ya nos dio el ejemplo aquí, el teacher, el software engineer. Aquí podemos poner que uno sí, que uno no, o como ustedes gusten, no sé. Para hacerlo variado, pues, como... Una afirmativa y la otra negativa. Ajá, digamos, pongamos... Como les dijera, por darles un ejemplo. Álvaro y Roxana... Perdón, me salí. Álvaro y Roxana... Words and software engineer. Ah, o sea, que hagan dos. Manda. O sea, que en la oración, vayan dos. Ajá. Y podemos decir que solamente Álvaro trabaja y Roxana no. En esa... En la respuesta. En esa respuesta. Y en la segunda podemos poner que Roxana es... De recursos... especialista en recursos humanos. Podemos poner así las dos combinadas, por decirlo así. Y así matamos dos pájaros de un solo tiro. Bien. Está bien. Por decirlo así, pues. Sería... Espérenme, ¿cómo se los pongo? ¿Qué es el otro? Álvaro. Dita, escribo. ¿Qué es el otro? Ajá. Entonces... Mary o algo. Jocelyn... Ajá. Dos... 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 Jocelyn work as software engineer. Algo así. Jocelyn... Jocelyn in work, o sea... No, work. 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 As software engineer. As software engineer. As software engineer. Así es. Ahora la siguiente sería Esta Otra vez empezamos con la misma ¿Verdad? Es la alta Igual La profesión en español es especialista en recursos humanos o algo así Lo voy a buscar Yes, it is Sí, ok Pongamos afirmando Ah no, como es pregunta Sí, es pregunta ¿Eres tú especialista en recursos humanos? Según lo que le llegué a entender Sí, sí, correcto Ese sería digamos un poco similar Pero no tan similar porque solamente estaríamos Ocupando el trabaja, el trabaja, el trabaja O O sí Sí, así tendría que ser Ajá, porque Pregunta Que yo le esté preguntando a Edgar O a usted, Miguel Sí, correcto Sí, porque eso sería del workplace Entonces aquí podría ser así como Das Esmeralda Work as human resource specialist Y yo puedo dar la respuesta Y yo puedo dar la respuesta ya sea negativa o positiva ¿Verdad? O sea, firmando O negando de que yo trabajo O soy de esa ocupación Correcto Exacto Ok Pero en ese caso tendría que responder Miguel Ajá, porque está preguntando sobre Entonces todas das Sí, arriba Ajá Todas tienen que ser así Porque está Deberían de llevar Ajá Ok Das Das Yoslin Mario Solo que todas se van a aparecer Lo que va a ser diferente Deberían de ser las respuestas Ajá Ok Yoslin Yoslin OK Yoslin Entonces, yo soy Financial 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 Ok Cuando es negativo, Jonathan sería No He does Does not Does not O doesn't 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 Does not Pero usan más Pues yo escucho en las películas que sí Los gringos parece que todos hacen Así Porque cuando es como Como son conversaciones como más Más informales Ahí Por ejemplo, si estás como en una conferencia o algo así Es que usas el El does not Pero de ahí así, digamos, platicando entre nosotros Solo sería así Tassen Sí, la mayoría Hacen así Porque en las películas es raro que se escuche así bien Enmarcado Tassen Bueno, yo ya terminé las preguntas Así como dijimos Así que las respuestas serían ¿Quién empieza? Si quiere empieza usted Hacer la pregunta O hacemos una pregunta a cada uno Ajá, una pregunta a cada uno Y ahí va Y al que le caiga, que siga Por ejemplo, si usted me pregunta a mí Yo le pregunto al que sigue y así ¿En orden o no importa? No importa Como sea Ok Vamos a ver Jocelyn ¿Das Mario a Financial Analyst? ¿Cómo se queda a él si no le pregunté? Pero no estoy en el listado Ni yo tampoco Ok, entonces no La respuesta es que se completa Ajá No He dasen Eso Ah, esa es la puerta Ajá Entonces sería No Mario dasen ¿Cuál me preguntó? Ya no me acuerdo A Financial Analyst No Entonces sería No Mario dasen Work A Financial Analyst A Financial Analyst A Financial Analyst Ok 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 Lo diría yo Ajá Mario work as software engineer Tampoco le pregunté Tampoco No estoy en el listado Bueno, entonces tengo que preguntar antes Porque si no Con qué grupo estaba Wendy Hola con el de Jocelyn y Esmeralda Ah, vaya Ahorita la envío nuevamente Gracias Ok Hay veces Hay veces la confundo Hay veces la Ajá Hay veces la confundo Con la de Por ejemplo TH Pero Lo que es por Por costumbre Ya Ok ¿Con cuál la confunde? No, no Por ejemplo Como que se perra TH Como al final Es como con D ¿Cuál es el TAS? Cuando dice TAS Ajá Pero Pero no 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 me encanta No me encanta Vaya Vaya Vemis Eh Das Carlos Works Digital Marketing Manager Eh No 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 keys No He Send He Work In Customer Service Service Ok Otra vez Esther Does Dennis Work In In Surios Agents Hola No La Entendí Al final De la Pregunta Se cortó La Se cortó Ajá Sí Ok That Dennis Works In Digital Marketing Manager De Dennis No He No Doesn't He Is Word Dennis And Software Develop Ok Carlos Das Das Espera A Compton Assistant Eh No Yes 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 She Respuesta Corta Mm 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 Excellent By Dennis Eh Does Carlos Work Service Customer Yes Eh He Is Así Sería No Recuerdo Yes O O Yes Quiero Ver Yes La respuesta Es Yes Yes He Is O O O En el caso De Ella Eh No Quiero Ver Yes She Does O Yes He Is O Yes She Is She Is A 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 O Yes She Does O en el caso de Carlos Eh La respuesta sería también, ¿Vale? En positivo Yes He Is O O Yes He He Does O Yes He Is A 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 Ok Una Consulta ¿Cuál es el auxiliar que están utilizando para la pregunta? El Das Siempre es He Does Yes Ok Entonces para la afirmativa es Yes He Does Si es corta O si es negativa No He Doesn't Ok Ok Y luego si van a contestar completo en la afirmativa no llevan el auxiliar Sino que ya si va tercera persona sufre la modificación Y si va por ejemplo las personas plurales o las primeras dos singulares van normal el verbo Ya en la negativa si vamos el auxiliar más el not ¿Verdad? Ajá Ok Ok No Olvide No Olvide Hola En la positiva por ejemplo sería que sí ¿Verdad? Que es Software Development Sería Yes He Is Software Developer O Yes He Does Software Developer Pero ¿Cómo es la pregunta? Does Dennis Software Developer Ah no Pero ahí le hace falta Como está utilizando Does Le hace falta un verbo Para dar la acción De Software Engineer Sería Does Work Does Ajá Does Dennis Work As Software Engineer Ahí sí Trabaja Dennis como ingeniero En software Ahí sí Y sería en afirmativo Yes He Works He Porque estamos hablando de él ¿Verdad? Sí He works Ajá As a software engineer Ok Gracias Ok En la respuesta T-shirt Perdón En la respuesta El verbo sí Sí lleva la S Entonces ¿Cómo es afirmativo? Cuando es tercera persona Ah Las terceras personas son He She And It ¿Verdad? It Si fuera con I Con you We were there Y el cuerpo van normal No lleva ese ni nada No Ok Thank you Welcome Sí Sí Doesn't Does Jocelyn work As software Engineer Y responde Jocelyn Hola 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 ¿Verdad que en este caso Verdad que en este caso No vamos a hacer Las respuestas Solamente eran las preguntas Y Hacernos las Unas con otras ¿Verdad? Correcto Solo iban a hacer las preguntas Y luego Se iban a estar Dirigiendo las preguntas Entre ustedes ¿Verdad? Entre nosotras ¿Verdad? Pero se tenían que responder Sin escribir la respuesta ¿Verdad? Sino que simplemente Nuestra mente Produjera esa respuesta Inmediatamente al escuchar La pregunta Ok En eso estamos Tratando de practicar Y recordándonos Muy bien Excelente Gracias Ok Ok Jocelyn Entonces si tiene que contestar ¿Verdad Jocelyn ¿Verdad Como ingeniería software? I don't know Díganle que sea Innegativa Innegativa Si no sabe Innegativa Ajá Sea verdad o no Se tiene que contestar Ya sea Innegativa Innegativa ¿Así? I No sería No Does not She Ah Si soy yo No ¿Cuál es la pregunta? Repítanme la pregunta Does Jocelyn Work as software engineer? Ah Pero no Entonces ahí no Porque ahí le está apuntando Por ella misma Ahí solo cambia el nombre De Jocelyn Por Wendy Pero es otra Jocelyn No es ella Ah Vaya Vaya Está bien Vaya sería No She Doesn't Ok Muy bien Esa es la forma corta Pero hagámosla completa Completa No She No No She doesn't She is a No she doesn't She is a Software engineer She No No she doesn't Work Work ¿Verdad? Porque el verbo con el que le preguntan A software engineer A software engineer Ajá Ok Ah Listo ¿Verdad que cuesta más sin escribir la respuesta verdad? Sí Porque su cerebro Su cerebro trabaja además De manera No tiene chance de tomar algo como comodín Sino que tiene que reaccionar Ajá Ajá Y Jocelyn ya se le fue el sueño con esto Ok Very nice Jocelyn ¿Quién dice? Ok No No ya va pues Pues sí Va Oíle tú Nos vamos Ya Nos quedamos ahí Ok 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 ¿Cómo vamos acá? No, no, no Pensé que nos había sacado Dicho Ahí estamos Recording Program Nosotros decimos que sí Ok Ya practicaron Hicieron las preguntas entre ustedes Y respondieron ¿Verdad? La única duda que teníamos Era si siempre Solo se iba a usar el verbo Work O job Ajá Sí Más que todo Porque como son posiciones de trabajo Es para preguntar si trabaja Como un especialista De recursos humanos O un ingeniero software Sí, ya hicimos las Las siguientes cinco Dos, cuatro, cinco Ok Pero Pero practicaron las respuestas Sin escribir Sí, como Respuestas cortas No Y el yes Ah ¿Y las respuestas completas? También Ah No, no Ya me mintieron Ya me mintieron No, es que yo les estaba preguntando Porque ahí yo me confundo un poco Sinceramente A mí eso me cuesta Entonces yo les estaba preguntando a ellos Que cómo era la manera corta Y cómo era la manera larga La manera, por eso lo completaba Entonces ellos me estaban explicando eso De que cuando es corta Se dice por ejemplo Yes, he does Y cuando es larga es Yes, he works in the software engineer Ok, pero cuando es tercera persona Que es el he, el she o el it El verbo sufre una modificación En la oración afirmativa solamente Se le agrega es Ah En algunos casos puede ser es Y en otros casos Dependiendo del verbo Puede ser I, es Son las reglas que viene Entonces ¿A quién es respuesta si sufriría lo que es el cambio? Solo en oración afirmativa Solo en oración afirmativa En tercera persona Ajá, pero como Estas no son afirmativas ¿Verdad o sí? Sí Sí En el momento que usted dice yes Ya está afirmando Entonces aquí Conjugaríamos el verbo Cuando vayamos a dar la respuesta larga Correcto Ok, perfecto Cuando es negativa no Porque ya llevan auxiliar Entonces el verbo va normal Ok Ahorita voy a anotar aquí Para que no me olvide Thank you Ok, very nice Entonces sí Álvaro Trabaja como agente de seguros Entonces Ajá Para confirmar Pero sí la teníamos bien La teníamos bien Sí, sí, sí Acá vale Acá vale Vaya, entonces Quiero ver Ey, Roxana Se salió O no sé qué pasó Veo que no No está conectada Déjame ver Ey, no nos va a ayudar Con las otras dos Ya no volvió Ah, sí Hola, ¿qué tal, teacher? ¿Cómo estamos? Este, bueno Nosotros ahorita Hemos trabajado Dos y dos Y Roxana Pues no sé qué pasó Quizás el internet Le falló Normalmente a veces Eso pasa Sí Sí A mí me ha sucedido Ok Lo importante es que ya practicaron ¿Verdad? Sí Sí Hemos estado practicando Con respuestas Así Afirmativas Y otras negativas Así Combinándolas Y hemos estado Verificando Si hemos estado bien Ok Muy bien Excelente Gracias Next Ahora usted pregúntele A Jonathan A Jonathan Does Jocelyn Digital Digital Marketing Manager No No He doesn't Entonces 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 Does Wendy The insurance Agents Of our company Yes Me perdí ¿Cómo sería entonces la respuesta? Yes 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 She does She does The arrange Agents Of our company Ajá Sí Tendría que ¿Cómo se pronuncia La 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 profesión Insurance Insurance Agent Insurance Agent 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 Insurance Agent Insurance Agent Sí Ok Le toca A ver Uno que Ya creo que Ya lo dijimos Todos Sí Wendy Se nos fue Dicha Yes Tenía más Problemas Con el Int Creo que Roxana Escribió ahorita Que tuvo Problemas Todos hemos Estado Perdidos Ok Perfect Thank you Gracias 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 Ok, perfecto. Entonces, creo que todos estuvimos practicando, anduve revisando sus prácticas, solo creo que hay algunas pequeñas dudas en cuanto a las oraciones completas, ¿verdad? En las cortas creo que estamos claros porque es las que más estaban utilizando, cuando llegaba, yes, she does, or no, she does, ¿verdad? Eran las que más estaban utilizando y les dije, no, utilicemos también lo que es completo porque es también importante aprendérnoslo de esa manera. Bueno, mañana vamos a dar un pequeño refuerzo antes de que pasemos a la siguiente parte del tema porque es importante que nos quede claro, ¿verdad? Que quede clarito como el agua. Yes. Ok, pero no como el agua de coco, sino como el agua agua, ¿verdad? Yes. Ok. Un poquito bien tierno para que quede bien clarito. Yes. Ok, entonces, normalmente vamos a tener este tipo de prácticas, teoría, práctica, teoría, práctica, porque me interesa que llevemos ambas cosas de la mano, ¿verdad? No solamente decir, sí, lo puedo escribir, pero no lo puedo pronunciar, ¿verdad? Entonces, no va a tener chiste el que estemos cursando una clase de estas, solo vamos a aprender a escribir, ¿verdad? Si no vamos a pronunciar. Así que, por esa medida, yo siempre le puedo estar exigiendo, vamos a ir a trabajar en esto y aprovechen ustedes a participar lo más que puedan, ¿ok? Ok. Vamos a pasar asistencia porque si no les pasa asistencia, me van a colgar ustedes porque ya les robé dos minutos. Ok. Qué malo. Vamos a ver acá. Álvaro Ernesto González Cruz. Resen. Ok. César Manfredi Cervellón Sánchez. Resen. Ok. Denis Vladimir Vázquez Ramos. Resen. Ok. Edgar Edemir Pineda Pineda. Resen. Ok. Edwin Cristóbal Cruz Martínez. Resen. Muy bien. Esmeralda Noemí López. Resen. Ok, permítame que la computadora se me va a apagar. No la había conectado. No me detiche. Perdimos. Ahí está. Me quedé con Emil López, ¿verdad? Sí, aquí estoy. Ok. Esmeralda y Emiliet Abarca Tobar, ¿verdad? Resen. Ok. Giovanni Alexander Ramos Jiménez. Presen. Ok. Jocelyn Esmeralda Marín Bonilla. Presen. Ok. Jocelyn, usted se quedaría conmigo después de los minutos de la clase. Ok. Ok. Jonathan Salvador Zavala Zúñiga. Presen. Ok. Jorge Alberto Orellana Martínez. Presen. Presen. José Daniel Juárez Valcáceres. Jocelyn Violeta Rodríguez Salgado. Presen. Ok. Mario Osvaldo Martínez Mejía. Perdón que le interrumpa. Este, me dijo Roxana que no puede ingresar, que sí tuvo problemas de conexión y ahorita solo el WhatsApp le está funcionando. Sí, así, así leí también ahí en el grupo. Ah, ok. 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 Nelson David Tejada Martínez. Ok. Roberto Carlos López Escobar. Presen. Ok. Roxana Jeanette Hernández de López fue quien tuvo problemas con la conexión, ¿verdad? Wendy Cálex Quintanilla. Presen. Ok. Joel Moisés Díaz Quijano. Presen. Ok. Miguel Ángel Espinosa Ramírez. Presen. Ok. Y Melisa Oriana Rivas. Presen. Ok, students. See you tomorrow. Good night. Good night. See you. Bye bye. Good night, teacher. Thank you. Good night. You're welcome. Good night, everyone. Ok. 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 Ok, Jocelyn. Ok. Este espacio es para que usted, si hay algún tema que tenga un poquito de dudas, usted aquí se le puede aclarar y se le pueda dejar un poco más claro el tema. Ok. Pues yo siento que al menos yo sí voy, creo, aprendiendo. Lo único que sí creo es que la mayoría se confunde y se lo digo porque por lo menos con Jocelyn, con Jocelyn, Violeta, ahora me costó en la parte de lo de los verbos y esas cosas, en lo de la S, lo que no lleva S. Y lo mismo nos acaba de pasar con Mario. Yo creo que varios están así como confundidos con eso de la S porque por lo menos hoy en las preguntas a las negativas le agregaban S y a las otras no. Entonces yo siento que tal vez se debería dar un poquito de refuerzo en ese aspecto porque creo que todos nos confundimos en eso. Aunque yo sí lo tengo un poco más o menos claro, que solo son las afirmativas, creo que la mayoría se confunde en eso de lo que es. Sí, sí, eso, eso pude notar. Por eso dije que en el caso de mañana íbamos a dar un pequeño refuerzo en eso porque yo estaba escuchando incluso que algunos preguntaban, does he work as a software engineer? Y le respondían, yes, he is. Decía, pues sí, aquí hay que reforzar un poco. Ajá, incluso yo siento que varios como que no, no están como que bien concentrados en qué es lo que estamos haciendo porque por lo menos ahorita en la actividad con Jonathan, Jonathan decía, hagámosla como is a human specialist, resource specialist. Y le decía, no, pero es que la idea es usar el DAS. Y me decía, ah, ok. Entonces yo siento que a veces quizás como que no nos fijamos bien en las actividades que no están poniendo. Sí, y pasa que muchos están, pero no están. Ajá. Entonces es un poco incómodo para uno como teacher, pero igual pues yo siempre lo he dicho. Igual, o sea, los que no participan siento yo de que entonces para qué están ahí. Porque a mí me toca para cuando los voy a mandar a trabajar, me toca estar escogiendo quiénes son los que no para después no estar ahí en la carrera. Por ejemplo, por ejemplo, el que aparece solo como oyente es mi compañero de trabajo, Edwin Cristóbal. Por ejemplo, con él se dio, se ha dado el caso de que él aparece solo como oyente porque a él no le gusta trabajar en grupo y no le gusta hablar. Entonces por eso él se iba a salir de la clase supuestamente, pero como que dijo que él había hablado con alguien de los de de las chicas que están y que le habían dicho de que entonces solo terminara la clase así como oyente y que no era necesario que se metiera, aunque yo siento que entonces si no va a practicar o no va a no no le va a prestar atención a las cosas, entonces qué sentido tiene que esté ahí. Sí, son cuestiones como decimos prácticamente de gusto porque pues el inglés necesita lo que es una práctica. Ajá. Ajá. Ajá, Roxana. Ok, Roxana. Ya estoy, ya estoy. Esta cosa se me apagó. No, ya estamos despidiéndonos, Roxana, ya estuvo. Sí. Ya todos fueron a dormir. Sí. Va, pues adiós, sí, pero tuvo problemas, tuve problemas yo para, para. Sí, así, así vi el mensaje de WhatsApp, no se preocupe. Sí, papi. Buenas noches. Buenas noches. Ajá, entonces yo siento que quizás al menos en lo que yo he notado que sí nos ha costado un poco ha sido en eso de de los verbos, de las afirmativas que creo que nos queda. Claro. Y es que es normal, esa parte es una de las más complicadas del simple present, por eso es que cada rato se le presta más atención en mandar en ejercicio, a practicarlo, porque necesitamos como que se nos quede, ¿verdad? Ajá. Porque esa es la parte más complicada del presente simple. Luego viene un tiempo que se llama present progressive, que ese es más fácil porque ya todos van igual independientemente sean terceras personas o no. Ajá. Pero en el presente simple eso de los verbos es lo que más complica, pero mañana vamos a hacer un pequeño refuerzo y yo sí he notado que usted siempre está bien atenta y y pero es porque usted tiene el deseo, ¿verdad? Ah. Bastante grande. Ajá. Y hay otros compañeros que también están así pendientes, pero hay muchos que están como que sí, como que no, ¿verdad? Entonces. Ajá, hay unos que se levantan, se ponen a hacer otra cosa, y al final a veces hasta lo terminan de distraer a uno porque ve que se mueve y ya la mirada lo busca, ¿verdad? Es correcto, es correcto, sí. Ajá. Pero bueno, mañana primero Dios que esté diferente la clase. Ajá, yo siento que quizás en eso sí reforzar un poco en que el cambio de los verbos solo es en las afirmativas. Ajá. Así es. Y en lo que sí vi que se confunden bastante ahora que estuve trabajando con compañeros varones, es en el... ¿Los posesivos? Es en la persona, ajá, en el quiz o coger. Ajá, correcto. Que se confunde. Ajá. Ok, mañana vamos a reforzar todo eso. Ok. Ok, good night, Jocelyn. Good night, teacher. Thank you. Ok, welcome. You're welcome. You're welcome. You're welcome. You're welcome.